En la Ciudad de México hay cientos de edificios que violan la Ley de Desarrollo Urbano, debido a que exceden el número de pisos que originalmente fueron autorizados por las autoridades. Hoy, muchos de estos niveles construidos irregularmente han sido vendidos y habitados, por lo que agrupaciones vecinales luchan en tribunales para que los edificios que están en proceso de construcción y que violan el uso de suelo sean demolidos antes de que sean ocupados. Lo principal es también que las empresas que construyeron se hagan responsables de pagar el potencial del excedente de pisos construidos de más. De 2019 a la fecha, se han documentado en la capital al menos 469 pisos construidos de forma irregular en 299 edificios, según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. De 2020 a 2023, la alcaldía con más denuncias en este tema de construcciones irregulares es el Baundemo, el Benito Juárez, el tercer lugar Coyoacá, el cuarto lugar Álvaro Obregón y en quinto lugar Miguel Hidalgo. Los casos son variados, pero la Torre de Acero construida en Insurgente Sur 2021 en la Colonia San Ángel y el inmueble que se levantó en la presa Ansaldo, ambos en la alcaldía Álvaro Obregón, son ejemplos de monumentos a posibles actos de corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. Actualmente hay 248 juicios activos por construcciones irregulares en la Ciudad de México, los cuales tribunales fueron tramitados entre enero de 2012 y mayo de 2023. Sin embargo, en los últimos cuatro años con el apoyo y asesoría de la PAUT, se han logrado cinco victorias en tribunales para la demolición de pisos que se construyeron de forma irregular. A pesar del éxito en los cinco casos acompañados por la Procuraduría Ambiental, son muchos más juicios en los que los vecinos y autoridades se han dado por vencidos, por lo difícil que significa pelear contra grandes despachos de abogados. En Benito Juárez, una de las alcaldías con más irregularidades, se ha documentado la construcción ilegal de 264 pisos excedentes en 130 edificios, la mayoría construidos en las administraciones de Christian von Roerich y Santiago Taboada. Por ello, autoridades capitalinas buscan que las desarrolladoras paguen el valor comercial de esos niveles más, los cuales estiman tienen un valor de 7 mil 140 millones de pesos. De esos 130 inmuebles, hay diferentes empresas y hay incluso empresas que se compraron entre sí y que después la segunda fue la que comercializó. Son particularidades y creo que en la fiscalía es donde están detallando porque incluso hay funcionarios que forman parte de estas empresas. En la mayoría de los casos, estos inmuebles ya fueron vendidos y las familias que los compraron desconocían que se trataba de un lugar que viole el uso de suelo. Ante esta situación, la CEDUBI, en coordinación con otras dependencias, comenzó un proceso de regularización de los 130 inmuebles que tienen pisos excedentes. A través de sus denuncias a nosotros nos permite investigar y que haya consecuencias para quienes no están cumpliendo con la ley. Entonces, es muy importante que presenten sus denuncias. No tienen que tener pruebas de que están violando la zonificación, etcétera, etcétera, con que haya alguna noción de que si hay alguna violación al uso de suelo o alguna irregularidad, con esta construcción, lo pueden denunciar con nosotros. Después de que estamos ven como veamos a nosotros. обрат'S close, la derecha con la raiz. ¡Suscríbete y押 Espírate para abandonarlo! ¡The trader! ¡A tu trader! ¡Ah! ¡LGRIR jewels! ¡A tu trader! veterans y el TRF Teamण1 ¡A tu trader! ¡A tu trader! ¡No! ¡A tu trader!